A mi compadre Leoni que ya está aquí con las chaletas bien frías A toda la dinastía de Arcia que está presente en esta noche Vamos a hacer una rueda peruana, si señores, que nadie se quede sin bailar Y vamos a pedirle a la festejada en el centro de la pista en esta noche Échale bien a Luis, porque el rodito chileno siempre es otra cosa, sí señor Échale que sea la rueda, sí señor Rueda, 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 todo el mundo, las palmas arriba Palmas, 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 todo el mundo Buena la dinastía de Arcia esta noche Vamos las palmas arriba, palmas, palmas, palmas Caminando ligero, con tu mano el parador Vamos todos, manos arriba, manos arriba, todos, todo el mundo Ay, carajito, playa, caminando la arena Vamos a cantar la arena ¿Quién está la arena? Si a ver si esta noche Buena las palmas arriba, palmas, 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 todo el mundo Ay, mujer que no levante las manos Cacine la arena Mujer que no levante las manos es porque le muere la axila Mujeres, palmas arriba, mujeres, palmas arriba, mujeres, palmas arriba Hombre, palmas arriba, hombres, palmas arriba Palmas, 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 todo el mundo Caminando la arena, caminando a la nena Que se van en la calle Vamos a cantar la patita, caminando ligero Hombres que no levanten las manos es porque le trae la camisa rota Vamos a desmascarar las tóxicas que no les plancharon la camisa A ver, hombres Hombres, hombres, palmas arriba Palmas, 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 todo el mundo Grito de las mujeres que mandan en su casa esta noche Eso Palmas, 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 todo el mundo Palmas, palmas, palmas Mujer, palmas, palmas, palmas ¿Dónde están las mujeres que llevan los pantalones en la casa esta noche? Vamos arriba, mujeres Mujeres que llevan los pantalones en la casa Vamos arriba, los hijos con la lavandería. Grito de los hombres que gritan en su casa esta noche. ¿Dónde están los hombres que gritan en su casa así como yo? Un poquito, pero cuando la mujer nos pega, paisas. ¡Grito de los mujeres borrachas esta noche! ¡Ahí sí lo hay, ¿verdad? ¡Grito de los mujeres tóxicas! ¡Tampoco! ¡Grito de los mujeres libres! ¿Dónde están mi gente desde el peclado esta noche? ¿Dónde están las familias Rosas? ¿Dónde están las familias Franco? ¿Dónde están las familias Sánchez? ¿Dónde están las familias Morales? ¡Sigue, sigue el remex! ¡Vamos a mover las caderas, sí señor! La vida de un pescado Es una vida muy sana Es de la sencilla razón porque el sonido chicano es otra cosa, sí señor Es una vida muy sana Comienza con el domingo ¿Dónde están mi compadre León esta noche? Comienza con el domingo Sostridia de la semana Unos se van a la mesa Otros se llevan tomando ¡Oye, qué bonito Ríos! ¡Esperando a compañeros! ¡Para seguir parrandeando! ¡Esperando a compañeros! ¡Esperando a compañeros! ¡Vamos a ver que ya se está durmiendo el cabrón! ¡Y anda feo! ¡Es un tóxico! ¡El chacabo es muy bonito! ¡En el modo de pasión! ¡El chacabo es muy bonito! ¿Dónde está el chambo de donde camina, señores? Bueno, amigo, alejo, sí, señor. Que sube la bujana, primo. Sigue, sigue el ritmo y si es de noche. Vamos a bailar, un dión, una patrita y cabeza. Vamos a bailar. ¿Dónde está mi compa León esa noche? No, 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 pero en la realidad, yo la boda y yo te voy. Yo no llegué a bailar y gallina, después de que me aduce, me molesto. Léstimo que se equivocó el barco de mi compa León y yo no tomo. No, 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 no. Soy el único de donde camina el futuro, el futuro dueño de donde camina el que no toma. Cero alcoholes, aunque ustedes no lo crean. Ya estoy aprendiendo, dice mi compa. Sigue el ritmo y ya se cansaron. ¿Se están intentando esto para echar a perder la fiesta? Ay, sí, sí, aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. No, 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 no ¡Gracias por ver el video!